El Hotel Escuela Sena El Hotel Escuela Sena Hoy lo que hemos venido es a evaluar con usted, a revisar la propuesta que tiene para que el Hotel de Mayá pueda constituirse no solamente en un hotel escuela, sino en un epicentro de una vitrina para mostrar lo que es la vocación y las oportunidades productivas que tiene el municipio del Guamo y toda esta región. En el sector no solamente turístico, sino también en el sector gastronómico, en lo que tiene que ver con toda la producción de artesanías, de sombreros que ha sido tan tradicional en esta región, en lo que corresponde también al área de alimentos y producción de alimentos, que también es muy importante aquí en el municipio del Guamo y en los municipios aleraños, porque lo que se pretende es que de lograr concretar este proyecto sería de un impacto para los municipios que están aquí hacia el sur del departamento, porque aquí cerca está saldaña, purificación, chaparral, piedras, dolores, toda esta zona que además ha sido de un gran impacto y afectación con el tema de la violencia. Y ahora que estamos empezando todo el proceso de paz, donde el doctor Alfonso Prada, nuestro director nacional, ha direccionado toda la acción del SENA en función de poder llegar, no solamente con proyectos, sino además con acciones concretas para que podamos intervenir de manera productiva, de manera proactiva, a las comunidades que fueron afectadas y a quienes van nuevamente a regresar a una sociedad que espera tener una paz estabilidad. Entonces, este proyecto que usted promueve, al cual usted como alcalde está dispuesto a dedicarle muchos recursos, mucho tiempo y muchos esfuerzos, creo que es muy importante no solamente para el Guamo, sino que va a ser un proyecto de carácter regional en donde el SENA está dispuesto a regresar y muy seguramente estará dispuesto a apostar. Muchas gracias, doctor. Doctor Castro, también gracias por tu acompañamiento en este proyecto tan importante. Bueno, alcalde, no, es un compromiso institucional del SENA, del director general Alfonso Prada, pues estar en las regiones, estar acompañando a los alcaldes, a los gobernadores y apoyar el desarrollo de las zonas que tienen vocación productiva y que tienen la voluntad, además, de salir adelante. Yo creo que usted, en esta invitación que le hace al SENA y que nos hace a nosotros y al doctor Mauricio Alvarado, director nacional de formación profesional, pues evidencia una voluntad expresa de ayudar a sus ciudadanos y ayudar al municipio y sin duda buscar un mecanismo que permita mejorar el desarrollo productivo de la región con un aliado estratégico como lo puede ser el SENA. Como lo ha dicho el doctor Mauricio Alvarado, estamos listos para revisar, para acompañar los proyectos con el Guamo, con su alcaldía y sin duda, pues con todos los ciudadanos que están acá en la región, el Tolima en general, que es un departamento maravilloso del cual tenemos un afecto especial y sin duda, pues queremos trabajar para seguir adelantando proyectos de formación profesional, de empleo, emprendimiento, certificación de competencias y además también contarle al mundo a través de ejercicios de internacionalización lo que está pasando en el país y lo que hacemos en el SENA, la articulación con las alcaldías y con las regiones. De esta manera que estamos, pues, listos para trabajar articuladamente y generar muy buenos proyectos. Muchas gracias, doctor Castro. Y también contamos con la presencia del subdirector Jorge Enrique de SENA Espinal, de la seccional Espinal. Entonces, buenos días también. Buenos días, señor alcalde Jorge Enrique Mellado. Mi nombre es Jorge Enrique Suárez, yo soy el subdirector del Centro Agropecuario La Granja, del Espinal. Y quiero comentarle que contar acá con dos directivos del orden nacional del SENA, como el doctor Mauricio Elbarau, que es el director de formación a nivel nacional y el director Juan Pablo Castro, que es el director de relaciones corporativas e internacionales del SENA, pues le da un gran aval a este proyecto que estamos casi que iniciándolo en el día de hoy. Por supuesto que cuenta con toda la capacidad del conocimiento y la formación, tanto del director regional, el doctor Félix Ramón Triana, como de todos los subdirectores de la regional Tolima. Bueno, es un momento muy exitoso, muy interesante para el departamento del Tolima, que empecemos a través del SENA y a través de otras instituciones, como el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Comercio Exterior, para que debemos iniciar este proyecto tan importante para el UAMO, para los municipales de Año y para el departamento del Tolima. Muchas gracias, doctor, y a todos los amigos del SENA por este gran impulso que nos está dando a este proyecto tan importante de nuestro municipio, que el cambio se construye.